Música Bueno, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos y hermanas, primer sábado del mes de marzo, dedicado siempre a María Santísima, hablamos de los cenáculos. Hermanos y hermanas, démonos prisa, démonos prisa cuando tengamos el rezo del cenáculo en todas las capillas de República Dominicana. Y la oración perpetua en todas las parroquias. Y en algunas capillas, algunos días, la oración perpetua, sobre todo en las parroquias, la filigresía es más numerosa. Hay capillas donde la filigresía no es tan numerosa y con tres días, cuatro días, estaría bien adorando a Jesús perpetuamente durante las 24 horas de ese día. Pero el cenáculo sí, hermanos y hermanas, el cenáculo sí. Y por favor, la filigresía que tome esa iniciativa. Hable con el párroco, padre, queremos tener el cenáculo todos los sábados con el Santísimo expuesto. ¿Qué párroco le va a decir no? ¿Qué párroco le va a decir no? Le va a decir sí. Recuerdo, estuve en una capilla, creo que el Cristo en Matambre. En Matambre, una capilla que pertenece al Santuario de la Señora de la Paz. Y la filigresía que ingresa el cenáculo todos los sábados a las seis de la mañana. Yo me quedé asombrado, contento, hermanos y hermanas, había más de cincuenta personas. A las seis de la mañana, duramos ahí tres horas de seis a nueve. Dos horas rezando el cenáculo y una hora a la misa. Que la filigresía, por favor, démonos prisa, tomemos iniciativa. Hablen con el párroco, dos, tres, cuatro personas. Padre, queremos que usted nos dé el permiso para rezar el cenáculo todos los sábados a las seis de la mañana. Con el Santísimo expuesto. Alguien, un ministro o el padre que le dé la potestad, la facultad. Un hombre o una mujer, un ministro o una ministra. Que exponga el Santísimo. Si no hay un diácono y el párroco tiene cualquier dificultad, pues un seglar con el permiso del párroco que exponga el Santísimo. Y si no, bueno, el sagrario. Está ahí el sagrario. Está Jesús en el sagrario. Y la sale el cenáculo. Recordarles, hermanos y hermanas, ese texto paradigmático de los adoradores, de las adoradoras. Éxodo 17, del 8 al 16. Tres hombres en la cima de una montaña. Un hombre con los brazos en altos decidió el curso de una guerra, de una batalla, de un conflicto. El pueblo de Dios está en guerra contra Amalek. Y mientras Moisés tiene los brazos en altos, ¿quién vence? Josué. Cuando Moisés baja los brazos, ¿quién vence? Amalek. Las batallas de Dios se ganan con los brazos en altos. La batalla contra el aborto, la batalla contra la ideología del género, la batalla contra el pecado, esa batalla se gana con los brazos en altos, hermanos y hermanas. Por eso los orantes, aquí no nos fijamos tanto en el número. En el número, tres hombres. Luego, tres mujeres. Pienso en estas ancianitas, ya hasta de 70 años, que estén allí con su rosario en la mano. Esas tres ancianitas deciden el curso de la vida parroquial. Esas tres ancianitas deciden el curso de la vida parroquial. Una parroquia viva, una parroquia dinámica, una parroquia con abundantes vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Una parroquia en santidad. Pero hay tres ancianitas que tienen los brazos en altos, intercediendo el santo cenáculo. Entonces, no, que solamente, no, 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 ya. El número que vaya allí, tres personas es suficiente para que ganemos las batallas de Dios contra el diablo, el mundo y la carne. Entonces, hermanos y hermanas, démonos prisa. Por favor, no se puede. Está bien que la adoración perpetua tarde un poco más, pero los cenáculos no, porque el cenáculo es un día a la semana. La adoración perpetua son todos los días de la semana. El cenáculo es un día. Aceleremos la adoración perpetua con el regreso de los cenáculos. En cada cenáculo pidamos que en nuestra capilla, que en nuestra parroquia haya adoración perpetua. Entonces, pero la feligresía, por favor, la feligresía, anímense, pídanle permiso al párroco. El párroco no le va a decir no, le va a decir sí. Tres, cuatro, siete personas, todos los sábados a las siete de la mañana, perdón, a las seis de la mañana, seis a ocho, dos horas, los cuatro misterios. Misterios gozosos, misterios luminosos, misterios dolorosos y misterios gloriosos. El único sábado que se excluye, que se exceptúa, es el sábado santo. Sábado santo es un día de total silencio. No hay adoración, no hay oposición del santísimo. Todo es silencio. El maestro está en el vientre de la tierra. Pero después, los demás sábados, hoy, por ejemplo, primer sábado de la cuaresma, la primera semana de cuaresma, y primer sábado, perdón, primer sábado del mes de marzo, el santo cenáculo, todos los sábados, todos los sábados. No el primer sábado de cada mes. No, 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 no. Todos los sábados. Que a veces nos conformamos. El primer sábado de cada mes. No, todos los sábados, por favor. El mundo está muy complicado. Hay que orar mucho. Hay que orar. Hay que orar. Todos los sábados. Todos los sábados. Todos los sábados. El rezo del santo cenáculo. Hoy, hermanos y hermanas, tenemos tiempos de cuaresma sumamente intensos. Hoy tenemos los versículos del 43 al 48 del Evangelio de San Mateo. Mateo 25, 43 al 48. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Odia a tu enemigo. Pero eso pasó, hermanos y hermanas. ¿Qué nos dice Jesús? Pues yo os digo, amá a vuestros enemigos y rogá por lo que os persigan. Y termina con el versículo más exigente de la Biblia. Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. El Evangelio de hoy nos cita, hermanos y hermanas, nos da el versículo más exigente de la Biblia. Es un llamado a la santidad. Sean santos como es santo su Papá del Cielo. Santidad en el pensamiento. Santidad en la palabra. Santidad en la imaginación. Santidad en los sentimientos. Santidad en la acción. Hermanos y hermanas, es aquí el versículo más exigente de la Biblia. Es un llamado a la santidad. Mateo 5.48. Sean santos como es santo su Papá. El primer atributo de un hijo de Dios es la santidad. Y por eso, hermanos y hermanas, decimos que nuestra verdad, más importante, tiene poca incidencia en la vida. Estamos pecando permanentemente con el pensamiento, con la palabra, con la omisión, omitimos cosas buenas que debemos hacer y no las hacemos, con la acción. Entonces, pidamos a Jesús hoy, pidamos esa gracia, Señor, la gracia y la santidad. Acreciente en mí el deseo de santidad. Hermanos y hermanas, todos tenemos deseos. Pero el deseo más importante en la vida de un creyente, por encima de todos los deseos, debe ser el deseo de santidad. Por eso dice Jesús, dichosos, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de santidad. La justicia es la santidad. Pidamos esa hambre. Tenemos hambre de alimento, hambre de ternura, de cariño, de tantas cosas. Hambre de un deseo de un techo, de una casa digna. Deseo de ser amado, pero el hambre más grande, el deseo más grande, debe ser por encima, repito, de todos los deseos, el deseo de santidad. Ese debe ser el deseo más importante en la vida, por encima de todo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de santidad. Nos dice Jesús, que el versículo más exigente de la Biblia se cumpla hoy en nosotros. Sean santos, perfectos, como es perfecto su papá del cielo. Adoremos a aquel que pronunció esa palabra sagrada, el Verbo Eterno del Padre. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Sumerjámonos en el santuario del misterio del Verbo de Dios presente en la hostia consagrada con el silencio de María, el silencio que ama, el silencio que adora, el silencio que obedece y el silencio que escucha, el silencio de María. Amor, adoración, escucha y obediencia. Amor, adoración, escucha y escucha y escucha y escucha y escucha. Amor, adoración, escucha y escucha y escucha y escucha y escucha. Amor, adoración, escucha y escucha y escucha y escucha. Amor, adoración, escucha y escucha y escucha y escucha. Amor, adoración, escucha y escucha y escucha y escucha. Amor, adoración, escucha y escucha. Amor, adoración, escucha y escucha y escucha y escucha y escucha y escucha y escucha. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amor, adoración, escucha y 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 escucha. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío María Santísima, Virgen de Rectagracia, protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.